El agua va a comenzar a afectar Lo mejor es que ustedes se vayan para su territorio Y que preparen las condiciones allí porque va a seguir lloviendo Fuimos para San Juan y Martín Pero nos llamó la atención que ya debían ser las 6 y pico, las 7 de la noche El río San Juan era el más desbordado Y nos costó trabajo llegar al pueblo de San Juan Porque ya el agua estaba casi, casi en el nivel del puente Llegamos y empezamos y preparamos las condiciones como es lógico Nos reunimos todos los compañeros del partido municipal Los compañeros del poder popular municipal Y empezamos a enviar a compañeros para la zona de más posibles inundaciones Para Punta de Carta, para Río Seco, para Río Feo, para Galafre, etc. Y el agua entonces empezó a apretar En mi vida había visto un agua tan grande como esa A partir de ese momento de que el agua de Río estaba por encima ya de la falta Tuvimos que empezar a cambiar las medidas Ya a medida de sacar a la gente de esos lugares para las zonas más altas Entonces vino la defensa civil Dicen, tienen que salir pero urgente, urgente, hay que salir Y el agua apretando Y apretando, la lluvia apretando Y apretando, y apretando, y apretando Oye, a las 11 o las 12 de la noche Y el agua estaba dentro de todo Ahí toda esa parte ahí se me hundó Se metió en el cine, se metió en otro lugar Río fue lo más negro del mundo Yo soy pobre aquí arriba Yo soy quinto, está de cojo Porque esta creciente fue de gol Esta no fue una creciente, mira, subiendo, subiendo, no El río estaba bajito, el río oscuro, el cielo estaba bajito Bajito quiero decirte, normal Una creciente grande, pero normal Y de 11, 11 y pico, 12 Dijo para arriba, para arriba, para arriba Y fue donde hizo la creciente grande Ese día El río se metió a la segunda planta del hotel Y de 11, 11 de la mañana ¡Gracias! Gracias por ver el video.